...teóricos que cubren un poquito de estos temas, yo voy a decir un par de adicionales y luego vamos a analizar cómo trabajar con entropía tanto para sustancias comentablas como para las ideas, ¿me parece? Imaginémonos que ahorita estamos en el examen y yo les doy los siguientes negociados. Comencemos con el primero. Se les dice, durante un proceso de abanjo internamente reversible, la entropía del sistema debería siempre aumentar y analizar si es verdadero o fácil. Analicemos un poquito de esa primera parte. ¿Qué harían? ¿A qué cosa? Pongo la ecuación. ¿Ecuación de qué? ¿De qué? Balance de entropía. Están diciendo que es un sistema, además de que están muy irreversibles, ¿no? Nadie dice que se sabe cómo es armado. Entonces, vamos a la ecuación grande. Vamos a trabajar con el tema de aquí. ¿Cómo es la ecuación de balance de entropía? ¿Valecer la entropía? ¿Calor qué? ¿Calor de entrada sobre temperatura y frontera? ¿Qué más? ¿Calor de salida sobre temperatura y frontera? ¿Qué más? Si no sabemos, es abierto, es cerrado Vamos a poner toda la cosa Grupo masito De puntos La masa que entra en tu bandera Por la que entras Menos ¿Hay algo más que falta aquí? La entropía Generada ¿Ya? Siempre es lo que tiene que tener en cuenta Balanza de energía Tiene Luego de su sistema Y lo que se transfiere Y balanza de entropía Tenemos Tu sistema Lo que traspasa tu frontera Transferencia Que viene a ser calor Y por flujos masicos Y algo adicional Que es lo que se genera ¿Ya? Ok Tenemos la primera parte Chévere ¿Ahora qué hacemos? Durante un proceso diabático Internamente reversible ¿Qué significa eso? Que no hay No hay calor Adiabático ¿Qué hago con esto? ¿Qué se vuelve? Cero ¿Perdón? No hay entropía generada Internamente reversible ¿La entropía del sistema ¿Debería siempre aumentar? No No siempre ¿Por qué? Porque puede ser abierto o cerrado Ahí tiene que analizar bien esta parte Imaginémonos que les hubieran dicho En este apartado Chicos Es A ver En este sistema Es un sistema cerrado ¿Qué hago? Imaginémonos que en este apartado Queda dicho Durante un proceso diabático Internamente reversible Hizoentrópico La entropía del sistema Debería siempre aumentar En este caso Imaginemos que es un sistema cerrado No hay 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 Tenemos Los enunciados De Kermin-Plan Los enunciados De Cláusius Tenemos Ciclo de potencia De Carnot Y también tenemos Balance de entropía No se olviden de esas herramientas Dependiendo de lo que ustedes Vayan a trabajar Pueden utilizar esas herramientas De ahí ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? Bien Sigamos con el siguiente ¿Qué haría para la parte B? Tengo un sistema abierto Y adiabático Que trabaja de manera estacionaria Es posible que la entropía A la salida Aumente Ahorita no me respondan eso Conversa con su compañero Al costado Y tratan de ver Y hagan el balance de rompir Y luego me lo comentan ¿Ya? Todavía no me digan la respuesta Conversa con su compañero Si no hagas esa parte cita Que es un ejemplo ¿Con la presentación de monstruos en general? ¿No? ¿Qué haría con su compañero? Además dice que Que depende Bueno en 1997 No es nuestro ejemplo Pero en 1971 Pero en odio En minor certification Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicos, analicemos un poquito. Me están diciendo, tengo un sistema abierto y adiabático que trabaja de manera estacionaria. ¿Es posible que la estropía de la salida aumente o no? ¿Qué hago? Balance de estropía. Perfecto. ¿Qué más hago? No hay calor. No hay calor. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Se vuelve? Cero. ¿Qué más hay? ¿Y mi sistema qué cosa es? Estacionaria. ¿Esto es cero o tiene un valor? Cero. ¿Qué se va? ¿Perdón? 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 ¿Está integrado? Ah. Sí, puedo ponerlo junto, pero... O sea... ¿No se debe poner ahorita los puntos? Está sin punto. Vamos a trabajar sin manera integrada. ¿Ya? Veamos. A ver. Abierto, adiabático y trabajo de manera estacionaria. ¿Ustedes me dicen, es posible que la estropía de la salida aumente? Sí. ¿Por qué? Por ahí estamos bien. Exactamente. Chicos, ¿entendieron la parte de cómo se hace? Vamos a analizarlo bien esta parte. La entropía a la salida. Se está diciendo, ¿no? Entropía a la salida no está hablando de entropía específica, por si acaso. Está hablando de masa por entropía específica. Todo este componente de aquí. Si este componente lo pasamos a la derecha, pero a la izquierda, sería... Msa pasa a la izquierda y tiene... Msi más fi generado. ¿Están bien? ¿Están bien despejados esta parte? ¿Sí? Este componente tiene que necesariamente ser cero o positivo. Y este de aquí... Bueno, tiene un valor. ¿Ya? Al entrar. Esta masa es igual aquí. ¿Y por qué no está detenido esta proposita? ¿Sí? Esto de aquí sí es posible. ¿Por qué? Imaginemos que hubiera sido un proceso internamente reversible. ¿La entropía a la salida tiene que ser igual a la entrada? Sí. Sí, porque este factor sería cero. Están diciendo que la entropía de entrada es igual a la entropía de salida. ¿Entienden esa parte? Entonces... Miranda, ¿qué piensas en la computadora? Es verdad. Ya. Entonces, si este factor de aquí sabemos que no puede ser negativo porque la entropía generada siempre tiene que ser o cero o positivo para que sea un proceso posible. Esto de aquí, si es positivo, estoy agregándole algo a mi entropía de entrada. Entonces, mi entropía de salida va a aumentar. ¿Entienden? Sí. Entonces, isoentrópico es... O sea, crisis del proceso de la variación de la entropía. ¿Perdón? O sea, cuando es isoentrópico, considero que mi variación de la entropía es cierta. Si es un proceso isoentrópico... Y ahora que yo hago esto, ¿cuál no se ha equivocado? Ajá. O sea, depende. Si te está diciendo que es un proceso isoentrópico de la entrada y la salida, estás diciendo que estos dos son iguales. Ya. Si te está diciendo que tenemos un sistema cerrado y yo te digo que cuando es un proceso isoentrópico, estás hablando de tu sistema. ¿Entiendes? ¿Entiendes esa parte por ahí? ¿Sí? ¿Puedo caer que te lo diga? ¿Santo? ¿Tienes esa parte? No sé que escuchar. ¿Qué? No sé que escucha también. No sé que escucha también. No sé que escucha también un poco y también me gusta. Entonces, si nosotros tenemos algo isoentrópico, isoentrópico se puede identificar de distintas maneras. Si están hablando de un proceso isoentrópico y su sistema estacionario, usualmente lo que pueden decidir es que lo de la entrada y lo de la salida son iguales. Algunas veces tienen ese significado. Otras veces isoentrópico también se refiere a su sistema, dependiendo de lo que esté mencionando. Isoentrópico podría ser escrito también, o sea, la alimentación de un sistema. ¿Ya? ¿Dale más a hacer una recita? ¿Sí? Bien, si quedó esto claro, vamos con la siguiente, que es un poquitito más extensa. Ahora, imaginemos que ahorita viene de copy y le dice lo siguiente. Tenemos una máquina que recibe la siguiente solicitud de patente, tiene un sistema abierto, que tiene una entrada y una salida del fluido X, que operando en estado estacionario, recibe un flujo de calor neto desde su entorno y logra desarrollar una potencia peña. Hasta aquí. ¿Qué creen que estamos haciendo aquí? ¿Vendría a ser algo que está generando potencia o que está recibiendo potencia? Generando, ¿ya? Ahí está la parte clara. Estamos hablando de un ciclo de potencia. ¿Ya? El análisis de los estados de la sustancia X muestra que la simpropía de salida es menor que la de la de la del sistema. Basada en esta información, indico que debe aprobar o rechazar esta solicitud. Explíquenme. Me confundí aquí. No es un ciclo, es un sistema, es un proceso. Analicen bien lo que está pasando aquí. ¿Qué cosas podrían hacer? Como les digo, imaginemos que ahorita estamos en el examen, conversen con su compañera al costado y tratan de resolverlo. ¿Ya? Yo al final voy a dar las respuestas. Pero tratan de resolverlo. Gracias. Gracias. ¿Qué cosas podrían hacer? Si yo le tomo una foto en este instante, en un siguiente instante de tiempo, tiene que seguir teniendo la misma temperatura y la misma presión. Eso es lo que me parece en el sistema estacional. Después nos significa que esto ya está en el sistema estacional. No, la estacionaria puede ser que no entran el normal, pero que sale. No, no solamente es todo. Esa es lo que me parece que cuando entra, cuando hay un grupo, entra la temperatura, la persona va a crear esos organismos. Yo sé que usted es masacionario y la propiedad asamblea, pero es que son las típicas que son las cosas, que usted confía en la ropa, que sea en el sistema en la piedra o como la salida de su juego. No, no, pero hace tiempo. En el día de las salidas sería la misma. Ah, si, es que son algunos masacionarios. Sería la misma. No, no, no. Esto es constante. en el cielo estamos haciendo el balance de energía porque es un costo de sentir y no se puede sentir su voluntad o sea, tú tienes una entropía cruzada y tú tienes una entropía de un salido lo que pasa es un trato aquí si yo tengo una entropía S1 yo tengo una entropía S2 esto no es una entropía que usted tiene el balance de energía o sea, de este puesto lo debería cambiar pero si no, pero si, que la desea de energía si quieres hacer una pregunta mira, no, puede ser posible que cuando estás asistiendo a los problemas por terreno vas a generar ya, no preocupes, voy a intentar hablarle porque estoy un poquito muy grande voy a intentar hablarle Ya chicos, vamos analizando ¿Cómo les quedó esta parte? ¿Verdadero o falsa? ¿Lo probarían o lo rechazan? ¿Ok? ¿Lo rechazan? ¿Hay alguien que lo prueba? ¿Todos lo rechazan? Ya Comencemos ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es un sitio o es un proceso? Proceso Proceso Ya Si es un proceso, ¿qué herramienta utiliza? ¿Barno o balance de entropía? Balance de entropía Balance de entropía Entonces, vamos a quitar esto de aquí Y vamos a analizar lo que está pasando ¿Qué me está diciendo el problema? A ver, ¿qué me está diciendo el problema? Hay un montón de respuestas para ese punto Hay un calor de entrada ¿Hay un calor de entrada? ¿Ya? ¿Hay un calor lento de entrada? ¿Hay un calor de salida? ¿El calor de... Dicen que hay un calor lento? O sea, puede haber un entrar y un salida Pero el lento es acá ¿Ya? Siguiente ¿De qué más me están diciendo? Avivado ¿Es? Avivado No, perdón Estacionario Estacionario ¿Ya? ¿Y es? Un sistema abierto Un sistema abierto ¿Algo más que me están diciendo este sistema? Sí Una entrada y una salida Perfecto Y desarrolla potencias Perfecto ¿Ya? Comencemos ¿Qué hago? Balance de entropía Balance de entropía Perfecto Bueno, repetirles Tenemos el balance aquí bien bonito ¿Qué hago? Elimina el poder de estacionar ¿Qué elimino acá? El sistema abierto La variación de entropía C Estamos hablando de un sistema estacionario Dentro de mi sistema Tiene que mantenerse las mismas propiedades en el tiempo ¿Ya? Estacionaridad Siguiente Abierto ¿Esto tiene que aparecer o no tiene que aparecer? Sí Sí Tiene que aparecer Calor neto de entrada Y aquí sí bastas de estacionar Esto de aquí te dicen que es positivo ¿Ya? Y aquí tenemos una generación de entropía que tiene que ser positiva O cero ¿Ya? Ok Tenemos trabajo que está saliendo Trabajo pica lo que está entrando Neto Esto de aquí ¿Es imposible o es imposible? ¿Es falso? ¿Rechazaría o no rechazaría? Lo rechazan ¿Por qué? ¿Por qué rechazaría en este proyecto? A ver, alguien más que pueda responder ¿Por qué rechazaría o no probaría este proyecto? Hay dos respuestas distintas Pero tienen que decirme cuál es el enfoque La entropía en la óptica sería negativa ¿Verdad? La entropía en el fútbol La S generada sería negativa Claro Si esto fuera calor de entrada Imaginemos que eliminamos este calor de salida Esto te dijo que tendría que ser positivo o negativo Positivo Positivo con positivo Más positivo Y esto tiene que ser Cero Sí Cero o algo Cero o No, ahorita es estacionario Estacionario Entonces, esto de aquí es imposible Si toman esa consideración Pero, ¿qué pasaría si yo les hubiera dicho? Tenemos algo que se practica acá ¿Está bien esa respuesta? Hay una respuesta más que podrían hacer Que es esto de aquí Imaginemos Recordad, esto es entre temperaturas fronteras Imaginemos que hubiera pasado esto Tenemos un sistema Que aquí tiene una temperatura de frontera 1 Y aquí tiene una temperatura de frontera 2 Chicos Esa parte es clara Imaginemos que esta temperatura de frontera hubiera sido súper alta Súper, súper, súper alta Unos 500 grados Celsius Y esto de aquí hubiera sido muy, muy, muy bajito Pues son unos 2 grados Celsius Imaginemos que hubiera sido eso Imaginemos que hubiera sido 15 kJ de entrada Y, no sé, unos 100 kilogramos de salida Un net Esto de aquí pudo haber cambiado Porque recuerda, están divididos entre temperaturas de frontera Aquí el problema puede cambiar también un poco Quiero que entiendan esa froncita ¿Más o menos están entendiendo por dónde voy? ¿Dónde están entendiendo? La frontera del sistema no siempre hace la misma temperatura en todo Ajá Que esto sea, o sea Esto de aquí, su propuesta está correcta Porque aquí nos estaban diciendo que teníamos Que estaba con la temperatura del ambiente ¿Ya? Entonces solamente teníamos un foco térmico Imaginémonos que yo les diga Tenemos dos focos térmicos Dos focos térmicos que van a ser Porque esto está dividido entre dos temperaturas de frontera distintas Podría ser que esto sea más negativo ¿Entienden por dónde vamos? ¿Sí? Entonces que tengamos un calor neto de entrada No significa que no hay calor neto de salida Puede haber calor neto Bueno, no significa que no hay calor de salida La suma 15 kJ 10 kJ ¿Electo positivo o negativo? Positivo Pero aquí también ha salido y hay una temperatura frontera Entonces hay distintas maneras de las que se pueden justificar esto Esto está bien Mientras justifiquen que tengan una temperatura frontera Que haría que esto sirve de ser un resíbulo positivo ¿Tienen por dónde vamos? Ya Entonces, este tipo de problemas se resuelven así Balance de entropías Eso es lo que quiero que tengan bastante claro Si nosotros les dan algo que tengan que afirmar o no decir si es verdadero o falso O prueban o no Tienen que hacer lo siguiente Dicen Balance de entropía o Carnot Balance de entropía sirve para todo Sirve para procesos, sirve para ciclos, sirve para todo Carnot para qué cosa sirve Ciclos Ciclos ¿Ya? Esa parte no se tiene Carnot para ciclos, para centropía, para todo Especialmente para procesos Ahora Un par de preguntas más Imagínense que ahora yo les digo Que afirmen o no afirmen esto de aquí Tengo un sistema que es reversible Trabaja Imaginemos que dicen esto de aquí Es adiabático e internamente reversible No, perdón Es internamente reversible Su eficiencia es 100% o no? Sí Tengo un sistema Un ciclo Que es Tiene una eficiencia del 100% Es reversible Eso es posible o no es posible? Llegar al 16% es imposible Llegar al 16% es imposible Dice por acá No es imposible ¿Qué? Perdón? Imposible No es posible ¿Qué más? ¿Otra persona tiene otra vez otra idea de qué cosa podría ser? ¿Es posible o no es posible? Esta parte la tienes que tener súper clara Imposible ¿Es? Imposible Imposible Por acá ¿Posible o imposible? Imposible Ya Varios dicen imposible Perfecto ¿Pero cómo lo justifican? Algunos dicen por fórmula Ya ¿Por qué? No va a haber una pérdida de algo Siempre va a haber una pérdida de algo Pero estamos trabajando en un sistema Y una muerte de Inversible Tiene que ver también Estas cosas con fobos carnicos ¿Ya? Imaginemos que tenemos este sistema Lo que vamos a resolver Una persona dice Sí Porque no debería haber Calor de pérdida Tiene bastante razón Vamos a analizar lo siguiente ¿Cómo era la eficiencia de un ciclo de potencia? ¿Cómo era la eficiencia de un ciclo de potencia? Trabajo Trabajo sobre Calor caliente Había otra manera de escribirlo ¿Se acuerdan? Uno menos Calor de Frío Frío sobre Calor caliente ¿Ya? Esta es la eficiencia Eficiencia de calor Ciclo reversible ¿Cómo era la eficiencia? ¿Cómo era la eficiencia? ¿Cómo era la eficiencia de calor? ¿Uno menos? Temperatura 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 Caliente ¿Ya? Esto es la eficiencia de un ciclo reversible ¿Se acuerdan? Porque Carnot es reversible No posee irreversibilidad Es este ideal Ahora explíquenme ¿Por qué creen de que esto no es 100%? Aquí tienen la eficiencia ¿Por qué no es 100%? Porque en el marco Tiene un poco frío ¿Perdón? Siempre tiene un poco frío Siempre tiene un poco frío ¿Ya? El poco frío tiende a cero y caliente y pulido ¿Qué? El poco frío tiende a cero y un... ¿Y el poco caliente? Sí Y no existe eso ¿Estas temperaturas tienen que estar en cero? ¿En qué cosa que tienen que estar? ¿En Kelvin o en Celsius? En Kelvin ¿Existe cero Kelvin? No No se ha llegado No, todavía no se ha encontrado en temperaturas que llega a cero Kelvin Más o menos entiende a esta parte No tenemos focos térmicos que lleguen a cero Simplemente esta cosa de aquí Esto de aquí Porque una vez me preguntaron a Maruilla en la paña ¿Por qué la eficiencia que nosotros tenemos de Carnot Si es ideal no llegar al 100%? Con los focos térmicos Por estos focos térmicos de aquí Ustedes no pueden llegar a una eficiencia de 100% Esto de aquí no va a ser cero Es casi imposible Tendrían que tener una temperatura Como dice su compañera Que aquí sea infinito Y aquí sea cero En algunos momentos ¿Se tiene el clon de dos? ¿Sí? Ya Veo ganas de confundir ¿Han entendido esta parte? ¿Sí? Ya, chévere Tenemos esta parte de él Ahora sí viene lo bueno Fíjate A ver Este es un ejercicio Te lo voy a pasar por WhatsApp Este es el ejercicio del ciclo pasado En la opción 3-2 ¿Ya? A ver ¿Se lee desde ahí o lo vamos a pasar mejor? ¿Se lee? Bueno, vamos a ver Primero Bueno, bueno Sí Bueno Me va a pasar Sí Bueno Bueno Un momento Bueno con el cual ir leyendo y vayamos a una vez también con el chico. Gracias. 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 Ya, chicos. Comenzamos un problema tipo hito. Imaginemos que ahorita estamos en el hito y les viene este caso. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Estados. Ya. Les pregunto, ¿cuántos estados tiene esto de aquí? ¿Cuántos estados tiene este problema? Tres. Estado uno, estado dos y estado tres. Comenzamos. Si les parece de esta manera más fácil, la ponemos. Hacemos nuestra tabla y ponemos todos los datos que tenemos a continuación. Bien, comencemos. Primero, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Qué sistema tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que está pasando en el proceso 1 o 2? Se abre una válvula. Se abre una válvula. E ingresa a qué cámara qué sustancia. Se abre una válvula a un poco de recalcidad. Se abre una válvula. Se abre una válvula. Comenzamos la lápula. Se abre una válvula. E ingresa amoníaco a la cámara B. ¿Qué sustancia estamos trabajando? Amoníaco NH3 ¿Me da cuenta con eso? Primero, tenemos sustancias de un ministro Se abre la válvula al inicio ¿Y esto qué cosa es? ¿Qué les dicen que está separando las dos cámaras? Una membrana adiabática e inamovible Palabra clave en este problema Entonces, comencemos Proceso 1, 2, me decían que ingresa masa aquí ¿Sí? ¿Qué cosa creen que me están diciendo de datos? Ingresa masa, perfecto Aquí me están diciendo que ingresaba masa ¿Qué propiedades tengo del estado 1 y qué propiedades tengo del estado 2? Comencemos con la 1 ¿Qué cosas me están dando de datos? Vamos a analizarlo en A y en B Para que se amplíe más fácil ¿Qué datos me están dando de A en el estado 1? Masa ¿Cuánto es la masa? 8.75 8.75 kilogramos ¿Qué más? ¿Qué me están diciendo de la cámara? 2.5 bajo 2.5 bajo ¿Qué más? 100 grados ¿Cuánto? 10 10 grados 10 grados 10 grados 10 grados ¿Me están diciendo algún dato adicional? No Cámara B ¿Qué más me están diciendo de la cámara B? 2.5 ¿Cuántos gramos de boneco? No 2 kilogramos ¿Qué más me están diciendo? 2 bar 2 bar ¿2 bar? 10 Y 10 grados C Listo ¿Algo más me están diciendo de este estado? ¿Sí o no? No Sigamos Estado 2 A Y B ¿Qué me están diciendo del estado 2? Entró masa ¿Qué más pasó? Vamos a ver en la cámara A ¿Cambió algo en la cámara o sigue igual? Sigue igual Sigue igual Entonces vamos a poner los datos 2.5 bar 10 grados Celsius Y 8.75 kilogramos ¿Dónde cambiaron las cosas? En D ¿Qué pasó en B? Ingresó masa ¿Y a ver qué precio está? 4.5 4.5 Y el vapor saturado La calidad De 100% ¿Y 10 grados? ¿Y 10 grados? ¿Le dan la temperatura? No 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 le dan todavía la temperatura Ok Entonces tenemos las propiedades de B Nos están diciendo algunas propiedades ¿Hay algo clave que nos estaban diciendo al inicio? El proceso cosi-estático El proceso cosi-estático ¿Qué más? Politrópico 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 El volumen es constante ¿Ah? El volumen es constante Exacto Membrana inamovible Volumen constante Esta membrana Cuando ha ingresado masa Esta membrana no se ha movido Y no ha habido transferencia de calor de acá a acá Ese es un dato clave Inamovible Al toque Volumen que se mantiene constante Adiabático Que no hubo transferencia de calor de acá a acá No con el toque No con el toque Acá Cheve Entonces Estamos diciendo Que el volumen que ocupaba B Vamos acá a ponerle B1 Es el mismo volumen que está acá Volumen 1 de B ¿Ya? Bien Acabamos con el estado 2 ¿Qué me dicen del estado 3? ¿Qué? En A también se viene En A tendrían a ser los mismos valores de acá Sí En volumen también Volumen de A Y volumen de A Volumen de B Y volumen de B Algo que están diciendo del estado 3 ¿Qué? Se mezcla ¿Hay transferencia de calor? ¿Hay transferencia de trabajo? ¿Qué cosa hay en el toque? ¿No hay transferencia de calor? ¿No hay flujo de masa? ¿Se cerró la válvula? Se cerró la válvula ¿No hay flujo de masa? ¿Hay trabajo? No No hubo transferencia de energía con el toque Lo vamos a tener clave ahí a esta parte Simplemente aquí se nos quedó A Más nada más sabemos ¿Ya? Más adelante vamos a analizar Qué cosa fue lo que pasó Ahora sí comencemos ¿Qué nos pedían en la uva? La masa que ingresó a la cámara Solución La masa que ingresó en el proceso 1, 2 Ustedes hicieron unos casos en esta parte ¿Cómo hacemos para poder hallar la masa que ingresó? Por volumen específicos Por volumen específicos ¿Ya? ¿Pero qué vendría a ser esto acá? ¿Masa de quiebra o masa de quiebra? Masa? ¿Masa de qué? ¿No? Masa de 2 Es que no es masa de 2 menos masa 1 ¿Ya? Ahora ¿La masa 1 la tenemos o no la tenemos? Sí ¿Es masa 1 de B? La tenemos ¿Qué no tenemos? Masa 2 ¿Cómo hay masa 2? Volumen específico ¿Ya? Más allá, volumen 2 Sobre volumen específico ¿Tenemos alguno de estos datos? El volumen específico Lo podemos hallar por tabla, dicen aquí ¿Sí podemos hacerlo? Sí, exacto Tenemos el estado, sabemos que está a 4.5 bar Y así grados Celsius ¿Podemos hallar el volumen 2? Sí ¿Cómo lo hacemos? Igual con el estado 1 ¿Con el estado 1? ¿Estado 1? ¿Ya? Mismo volumen, volumen 2, ese fue el volumen 1 Esto de aquí nosotros lo podemos pillar con el estado anterior Para eso nos están dando los datos del estado anterior Esto lo podemos hallar Este volumen 2, por tabla del estado 2 Ahí en cuanto sale el volumen Y ahí en cuanto sale el volumen Para mí ¡Gracias! ¿Volumen específico? No, estos dos son volumen específico Este volumen específico 2 Este volumen Simplemente lo que estoy diciendo acá Es de que es el mismo volumen No sé si tenía mi letra Pero es que el volumen 1 de B Es igual al volumen 2 de B Porque la cámara está en el nombre de B A ver chicos ¿Cuánto me queda el volumen 1? ¿Ya lo han calculado? ¿1 cuánto? 1.3464 ¿Eso ha quedado lo mismo chicos? Vayan a calcularlo Yo ya estoy diciendo con todo Cómo le caen los datos Gracias. 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 Aseguró de la primera parte. Siguiente parte. Me están diciendo algo que también nosotros hemos visto. ¿Qué me están pidiendo en la parte 2? ¿Qué me están pidiendo en la parte 2? El rol de salida hacia o desde qué cámara. La cámara B. Estamos analizando cámara B. ¿Qué tengo que hacer entonces? En este hito, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Balance de energía. Balance de energía. Pero antes de hacer balance de energía, ¿qué tenemos que hacer? Definir. Definir sistema. Tienen que dibujarlo. ¿No? Para bajar cosas. Entonces, definamos el sistema. El sistema es de cámara B. Listo. Lo delimité, le puse el puntito y todo acá. Ahora, analicemos el proceso 1-2. ¿Qué es lo que está pasando en el proceso 1-2 con la cámara? ¿Qué tipos de energías están transferiendo al sistema? Lujo másico. ¿De entrada o de salida? De entrada. De entrada. De entrada. No te preocupes. ¿Más a qué? ¿Más a qué? Calor de salida. ¿Ahora debería ser? Calor de salida. Calor de salida. Vamos a asumir que va a ser calor de salida porque no sabemos. Usualmente, si hay algo dentro, van a asumir que calor de salida. Y si le sale negativo, es al revés. ¿Ya? Asumimos de que salida. Acá tenemos entrada y tenemos salida. ¿Cómo hacemos el balance de energía? Con flujos. Con flujos. ¿Qué nos conviene hacer aquí? ¿Con tiempo o sin tiempo? Sin tiempo. Sin tiempo. Si no le dicen eso, hagan la preferencia sin tiempo. Si no, tendrían que cancelarlo. Entonces, para la parte B, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente balance de energía. ¿Cómo hago el balance de energía para este sistema? La separación de energía en el sistema va a ser igual a menos calor de salida más a que entra por la energía que entra. La parte de variación de energía. ¿Qué hago con esa parte? ¿Aquello simplifico? Variación de energía interna. Esto de aquí lo simplificamos por variación de energía interna. Variación de energía interna. ¿Esta sustancia está en tablas o no está en tablas? Sí. Existe en tablas. ¿Cómo hago la variación de energía interna mayúscula? Más a poco. Más a poco. Más a poco. ¿Por energía interna? Sí. ¿Menos? Más a poco. Más a poco. Más a poco. Por energía interna 1. Por favor. Voy a estar bastante aquí. Fíjense con ustedes. Por favor. Incríbanlo así. Si hay más masa, ya lo simplifican o no lo hacen así. Dependiendo de lo que tengan que hacer. ¿Ya? Por favor, no pongan de frente masa en energía interna 1 más energía interna 2. ¿Ya? Sí. Listo. Esto es lo que voy a hacer en relación a energía interna, que es igual a menos calor de salida, más masa que ingresa, por energía que ingresa. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero hallar aquí? En calor. En calor. Este es mi incógnito. ¿La masa 2 la tengo? Sí. Sí. La pueden hallar. Simplemente suma. ¿La masa 1 la tengo? Sí. ¿La masa que entra la tengo? Sí. Ahora, entalpía de entrada, energía interna y entalpía 2, necesito fijar estados. ¿Tengo fijado en los estados? Sí. Sí. Perfecto. Entonces puedo hallar esto de aquí. Ahora. Pregunta clave. Esta entalpía, ¿con qué datos lo utilizo? 5 bar. ¿Qué es lo que me dice que es aquí? 5 bar y vapor saturado. 5 bar y vapor saturado. Calidad de 100%. Entonces sí podemos hacerlo, por favor. Si les sirve ponerle esto acá, para que no se confunda con el estado, pónganlo. Para que no se confunda. Esto viene a ser las propiedades del estado para la entalpía de entrada. Entonces, estos datos sí los puedo hallar. ¿Ustedes ya son los capos en esta parte? Hayan ver cuánto ha sido el calor que ha salido del sistema o el campo. ¿Estamos y la Manillos son los capos? Y los Ibécil es un color que ha salido del sistema. Él tiene que mucho más información. Gracias. 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 Aquí tienen otros 20 puntos que ahora en el item 2. Ahora, item 3, que es la mezcla de todo. ¿Qué es lo que me están pidiendo en el item 3? La entropía generada en el universo. La entropía generada en el universo. En el término del sistema, esta cámara. Ya. A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nosotros queremos hallar la entropía que se ha generado en el universo? Balance de entropía. Entonces, balance de entropía. Voy a borrar... ¿Esto de aquí lo puedo borrar? Sí. Balance de entropía. Muy bien, chicos. ¿Cómo yo hago mi balance de entropía para este sistema? ¿Qué hacemos? Apareció la entropía. Apareció la entropía. ¿Es igual a qué cosa? Menos calor de salida. Menos calor de salida. Menos calor de salida. ¿Qué es lo que tú tendrías que ver aquí? Hacia fuera. Simplemente, lo borran. Si se dan cuenta es en el examen, lo borran. Y lo ponen en frontera acá por ahí. Listo. Esto es solucionado. La temperatura en frontera, lo que tienen que ustedes buscar, es buscar una temperatura que sea constante. Si se tomaban la de adentro, esta temperatura no puede haber cambiado. ¿Sí? Si se tomaban la de adentro, esta temperatura cambiaba, y ahora, ¿qué temperatura iban a tomar? Un problema. Trabajen con la de fuera. Están dando la temperatura del ambiente, y por algo es. Entonces, temperatura de frontera sería la del ambiente. De hecho. Siguiente. ¿Qué más hacemos? Aparte de esa transferencia de energía, ¿qué mototransferencia de entropía? ¿Qué más hay? Masa. Masa que ingresa por? Entropía. Entropía ingresa. ¿Algo más falta en esta ecuación? No. Entropía generada. Entropía generada. Bigenerada. Listo. Tenemos la ecuación completa. Comencemos a hacer esta parte. Variación de entropía. Variación de entropía. En este sistema, ¿cómo sería? M. Por. Menos M1 por S1. Es igual a menos calor que sale sobre la temperatura de frontera. Masa que ingresa, la entropía que ingresa. Masa el fíjero generado. Simplemente estamos despejando el hígado. Ahora, el calor de salida, ¿lo tengo? Sí. Sí. La temperatura de frontera. ¿En qué vino es el hígado? En el hígado. En el hígado. Por favor, se confundan en esto. En el hígado. ¿Qué viene esto de aquí? Sí lo tenemos. La temperatura de la piel. Masa 1 y masa 2, sí las tenemos. Los estados los tenemos fijados. Tenemos un hígado. La masa que ingresó, la llevamos en el hígado 1. Y esta parte de aquí, también la tenemos fijada por el estado que está acá. 5 vale 5, 100% de calidad. Ahora, les pregunto, ¿todo ya la entropía generada? Sí. Otra pregunta, si fuese un proceso imposible, esa entropía tendría que ser... Si fuese un proceso imposible, ¿qué valor tendría que ser en la entropía? Negativo. Entonces, ahora definemos, ¿el proceso es posible o imposible? Deberíamos tener que ser en el hígado. Así que, lo podemos hacer en la entropía. Por favor, mejor. Pero, no quiero esperar. Así que, lo menos, si fuese un proceso de descanso, Gracias. 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 ¿Estás oído a una групada? Gracias. 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 ¿Qué pasa para la misión pornográfica? ¿Qué pasa? Ah, lo mismo que hicimos para la entalpía, tenemos estos datos aquí que nos dan, la entalpía derivada, el estado de la sustancia a la entrada. Así como va a ser para poder ver la entalpía, lo mismo va a ser para llevar la entalpía, la tabla. Listo, ¿esta parte la tiene clara chicos? ¿Sí? Bien. Perfecto, entonces, esto de aquí, ¿este proceso puede ser posible o posible? Posible. Posible. No es irreversible, no es internamente irreversible, tiene irreversibilidad, por eso es posible. Bien, sigamos en el siguiente apartado. ¿Qué es lo que nos piden en el siguiente apartado? ¿Qué es lo que nos piden en el siguiente apartado? ¿Perdón? Temperatura y presión del armoniaco en el estado 3. Ajá. Chicos, ¿tenemos datos del estado 3? Sabemos de que se ha mezclado. ¿Ya? Ya, tenemos una que se ha mezclado. Si se ha mezclado, estamos hablando de que se ha quitado esta membrana, y ha sido tan rápido que, uno, nos están diciendo que no hubo transferencia de calor. Al ambiente. Al ambiente, no hubo transferencia de calor a la piel. Dos. ¿Qué más nos están diciendo? ¿Hay alguna transferencia? ¿Está entrando masa o no está entrando masa? No, ya no. Se ha cerrado la bala. El volumen es el mismo. Aquí sale la parte clara. ¿El qué? Sí, o sea, ha cambiado en teoría, en lo que estamos diciendo, se está mezclando. Si se está mezclando, y es lo que queremos analizar, porque nos están diciendo cuál es la temperatura y cuál es la presión de esto de aquí, analicemos un poco. ¿Qué pasa con la masa de todo el sistema? Suma. ¿Sí? Suma. Entonces, aquí tendríamos masa de A más masa de V. Masa de A más masa de V. ¿Así estamos claros? Sí. ¿Qué pasa con el volumen? Suma. Suma. Volumen de A más volumen de V. Con estos dos datos, que si tuviera la masa y el volumen, ¿Qué propiedades de SIGA yo podría llevar? Volumen específico. Recuerden, no son gases ideales. Son sustancias que tenemos en tablas. Entonces, tenemos el volumen específico. Una propiedad intensiva. ¿Qué podemos hacer ahora? Falta otro, pero no me gustaría avisar. Presión. Presiones parciales. Presiones parciales. ¿Por qué? Esa es la misma sustancia. Es amoníaco. Ambos lados hay amoníaco. No es gas ideal, por eso les digo, no se confundan. No son gases ideales. Entonces, una opción anteriormente era hacer fracciones parciales y tratar de ver de una manera de esta. Pero en este caso, no hay. Les repito. ¿Qué podemos hacer? ¿Perdón? Balance de energía, dicen por aquí. ¿Qué cosa podríamos hallar con el balance de energía? ¿Energía internal? No. La tres. Ok. Aquí está diciendo algo muy importante. Aquí dicen balance de energía. ¿Qué podríamos hallar con el balance de energía? Les pregunto a todos. Vamos, intentemos, aunque sea simple en esta parte, entendemos hacer balance de energía. Si tenemos todo este sistema, en el estado 2-3, en ese proceso, ¿hay transferencia de energía al entorno o no hay? No hay. No hay. Entonces, voy a borrar esta parte, para que la vamos a ver. Cuando tengan este tipo de problemas, lo importante aquí, es utilizar todo el recurso que tengan. Viendo el estado, no hay manera de fijarlo, porque tienen una propiedad de intensidad. Les falta otra. Otra herramienta que puede utilizar, es balance de energía. Ahora, ¿por qué? Por esto de aquí. Dijimos, variación de energía en el sistema. Vamos a poner la energía interna de frente. Y el lado derecho era todo lo que se transfería, de la pietra al sistema, del sistema a la pietra. ¿Hay transferencia de los productos nueces? ¿Hay transferencia de energía del sistema al entorno? No. No sé. ¿Qué es lo que me dice esto, entonces? ¿Que la energía interna ha variado o no ha variado? No ha variado. Tenemos energía interna 1 es igual a la energía interna. Energía interna mayor a la 1 es igual a la energía interna a la 2. Perdón, 2 y 3. ¿Sí? ¿Ya? Energía interna 2. Teníamos al inicio, en la primera parte, las teníamos separadas. Ajá. Y ahora, se juntan. Si se juntan, tenemos que tener una misma energía interna. Simplemente tenemos que tratar de analizar ahora qué ha pasado. Es como si tuviéramos dos estados, y ahora, milagrosamente, ahora tienen la misma energía interna. Por esto de aquí. En el estado 2, ¿recuerdan cómo llevamos esto de aquí? ¿Cómo llevaríamos la energía interna de todo el sistema en el estado 2? La energía interna de A y de B en el estado 2. ¿Podemos utilizar fracciones másicas? Sí, podría ser una buena opción. Pero en este caso, no es necesario. Lo que ustedes pueden hacer en este tipo de problemas, como no son gases ideales, estamos hablando de sustancias puras, pueden hacer esto. Aquí, yo tenía, ¿cómo yo llevo mi energía interna en el estado 2? Portable. ¿Será masa 2 de A? ¿Por? Y mi energía interna 2 de A. ¿Sí? Aquí, ¿cómo la llevaba? Por la energía interna de B. Estaban separadas. Luego las juntamos, y como no hay otra diferencia de energía en el entorno, la mezcla necesariamente tiene que tener la misma energía interna. ¿Ya? ¿Así? ¿Estamos claros? Entonces, lo que estamos diciendo es, que la masa 2 de A, la masa 2 de A, multiplicada por la energía interna 2 de A, más la masa 2 de B, más la energía interna 2 de B, tiene que ser igual a la energía interna 3. ¿Así estamos claros? ¿Masa 2 de A, la tengo? Sí. ¿Masa 2 de A, la energía interna, la tengo? Sí. ¿Esta parte se me ha entendido? Sí. ¿Masa 2 de B, la tengo? Sí. ¿Energía interna 2 de B, la tengo? Sí. Ya, perfecto. ¿Todo el lado izquierdo? Lo tengo. El lado derecho. ¿Qué vendría a ser el lado derecho? ¿La masa? La masa total, con la energía interna total, por así decirlo. ¿Esta masa, la tenemos o no la tenemos? Sí. Esta es la incógnita. Tenemos la energía interna total, específica y podríamos hallarla. Ahora, ¿por qué estamos hallando la energía interna específica? ¿Cuántas propiedades intensivas nosotros necesitamos para fijar en estado? Dos. Dos. Si tenemos dos propiedades, aquí tenemos volumen específico, y aquí nosotros podemos hallar energía interna específica, podemos o no podemos fijar en estado. Sí. Ahí. Con esto parece decir el balance de energía. Balance de energía también puede ser el gas de cómodo. Cuando nosotros teníamos, porque eran gases ideales, con esto llevamos temperaturas, ¿se acuerda? Con energías internas, se llevamos temperaturas. Más o menos, ¿se acuerda? Ahora, cuando es una sustancia pura, lo que estamos hallando aquí es energía interna. Cuando eran gases ideales, teníamos esto de aquí. Gase ideal, teníamos que la energía interna se lleva como? ¿Se acuerda? ¿Se ve algo resonado como se ve? Se ve por temperatura en este caso. Estamos hablando de esta vez. O de esta temperatura. Por eso anteriormente nosotros hacíamos, ah, ya, vamos a hallar, vamos a utilizar esta ecuación para poder hallar la temperatura. ¿No es eso? Ya. Pero en este caso, no es sustancia. Ya no realizamos se ve y temperatura. Si no, vamos a enfrentarlas. De todas maneras, es una propiedad de energía. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Ya. Si no, me dicen luego, lo puedo volver a repetir. Hay en fondo, ¿sabes? Lo que vendría a ser la energía interna específica del estado. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto? 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 1,331. ¿28? ¿28? Punto 12. Punto 12. Punto 12. Vamos a ver con más. Hemos hallado con esto la energía interna específica. ¿Cómo serían las posibilidades de la energía interna específica? Kilojoules sobre un kilogramo. Listo. Tenemos una propiedad intensiva. Acá. Con esto vamos a sacar la siguiente propiedad intensiva. Depone cuánto sale. Recuerda, el volumen específico vendría a ser el volumen total sobre la masa. Volumen total refiriéndose al volumen de A más el volumen de B y la masa total la masa de A más la masa de B. 0.1977. Ahí todo el sensor ir igual. Vayan regulando. Ahí me salió 0.40. ¿No es cierto? ¿Cómo les queda? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. 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 Hay en la noche que te hace algo y les digo un pequeño problema Tanten de fijar el estado en sus tomas Lo que si podría sacar ahorita rápidamente es la presión Tanten de boca y me distinto a otro ¿Pudieron hallar el estado? ¿Pudieron la presión? ¿Un truco para poder hallar al menos el tema de la presión? Recuerden, esto de aquí estaba a 4.5 bar y esto estaba a cuánto? 2 bar Entonces la presión promedio tiene que ser entre 2 y 4.5 Con esto trabajo 3 bar La presión es aproximadamente 3 bar ¿Ya? ¿Tiene más o menos por qué? Los valores están en promedio por ahí Yo creo que son entre 5 y 10 grados Entre 5 y 10 grados La mayoría está entre 5 y 10 grados Pero hay un pequeño problemita acá ¿Está en vapor sobrecalentado? Primero, ¿está en vapor sobrecalentado? Sí Ahora, esto de aquí dice 1 que está entre 5 y 10 grados Veamos más o menos la tabla de vapor saturado a 3 bar Y veamos si podemos fijar el estado Aquí dice 0.4426 Algunos han ido 25.1 por ahí ¿Ya? 0.4425.1 Pero la energía interna Para lo que te dice 0.4425.1 Es de 1.345 ¿Ven? Si vamos a un estado anterior Sería 0.443323 Que es un poquito menos de volumen específico Y la energía interna es un poquito más similar a esta Pero no se puede fijar ¿Ven? Ya, ahí hubo un problema en el examen ¿Ya? Me parece que es un problema Porque intenté resolverlo Si nos está saliendo lo mismo Es porque hubo varios problemas Para aspectos de este ejercicio Lo que vamos a hacer Es que vamos a fijarlo Al volumen específico Y afirmamos que la energía interna Nos ha salido 1.345 ¿Ya? Solamente por aspectos de este ejercicio ¿Ya? Vamos a subirlo a temperatura de 10 grados ¿Ya? ¿Entienden por qué? Sí Es que cuando ustedes tengan este tipo de problemas Y vean Que no les calza Por favor No lo dejen así nomás Y digan no me calza Justifiquen No he encontrado Porque tiene tal volumen específico La temperatura o tal La energía interna no calza Justifiquen En este caso Y ahorita como les ha sucedido Yo les estoy diciendo que podrían hacer Si en caso algo pasa Similar ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a asumir que esto puede ser 0.4425 Y esto es 1.345 Para aspectos rápidos Para poder calcular Y ser 7.8 ¿Ya? ¿Entienden por qué? ¿Sin dinero? Ya Entonces la temperatura en este caso Con el anón ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto sería? 10 10 grados ¿Ya? Si en caso hubiera calzado bien Y hubiera calzado los valores Entre 5 y 10 grados Celsius Los valores que estaban ahí Lo que van a hacer Es interna Nada más ¿Ya? Ok Entonces Los unimos como se puede 10 grados Celsius Siguiente item ¿Qué es lo que me están pidiendo? La entropía generada ¿Ya? La entropía generada Entropía generada ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? La balanza de entropía ¿Cómo lo hacemos en este sistema? A ver La masa No hace salida Recuerden No hay transferencia Ni de masa No hay transferencia Ni de calor Ni de trabajo Entropía General Nada más ¿Ya entiendes? No hay flujo de calor A través de las paredes Estaban diciendo Que la mezcla era tan rápida Que no hubo transferencia De calor En el sistema En el entorno En el entorno En el sistema Y la válvula Está cerrada En el flujo máximo Y tampoco Trabajo de expansión O ningún tipo de trabajo ¿Por qué? Porque esto de aquí Es un antirrígeno Ok Si no tengo trabajo Bueno, trabajo Ni siquiera va en esto de aquí Si no tengo trabajo No tengo calor Si no tengo masa Simplemente me queda Entropía generada ¿Si? Ok ¿Qué es lo que nos pedí ahorita? La entropía generada Simplemente la entropía generada Es igual a la variación de entropía ¿En la basa? ¿En la basa? Sí, en la basa No, en la basa No, en la basa Tú tienes masa aquí Y masa aquí ¿Qué es lo que nos pedí ahorita? ¿Me vas a poner masa aquí ¿En la basa? ¿Qué? No, por todo No, por todo Sí, sé ¿Estás analizando Para ahí chicos? No, sí Lo que doy Es que no es La de las uñas Es que ya está ¿En la basa? ¿En la basa? ¿En la basa? ¿En la basa? Lo que estamos haciendo aquí, chicos, no a todos, lo que estamos haciendo aquí, igual que lo que hicimos cuando estamos haciendo el balance de energía, todo esto es mi sistema. En el estado 2 los tenía separados, en el estado 3 los tengo juntos, y ya pude fijar el estado. Entonces, a la hora que yo voy a hacer el balance de energía, es de manera muy similar. ¿Cómo creen que sería el balance de energía? Masa total, por entropía 3, y la tenemos ambiental porque ya fijamos el estado. Menos, queda acá. Recuerden, los teníamos separados, si no me hicimos separados, los vamos a dejar separados. Masa 2 de A, por entropía 2 de A, más masa 2 de B, por entropía 2 de B. ¿Ya? Lo mismo que hicimos para energías, lo mismo vamos a hacer acá. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, eso viene a ser igual a la entropía generada. Con esto, ustedes pueden calcularlo. Esta parte ha quedado clara, porque veo a una persona que tiene, esta parte la tiene bastante dificultada. ¿Preferirían que lo vuelva a explicar? ¿No? ¿Lo tienen claro? Entonces, todos estos datos ya los tenemos. Calculen cuánto les queda en la entropía generada, y vean si es posible o no es posible. Y los Jules sobre Kelly, vean confirmando si les queda lo mismo, ¿ya? ¿Sí te da igual? Sí. Ya. ¿Este proceso es posible o es imposible? Posible. Posible, porque es positivo. Si nos hubiera salido negativo, totalmente imposible y no se dio el valor. ¿Listo? ¿Sí, chicos? Listo. Entonces, eso era el hito del ciclo pasado. Tienen que saber, para hito 3, saber, 1, propiedades, hito 1, 2, balance de energía, hito 2, y balance de entropías, inversibilidades y reconocerlas. El hito 3, sí se puede lograr, chicos. Simplemente tienen que tratar de ejecutar todas las cosas que ustedes han aprendido durante todo el ciclo y se han esforzado, y mezclarlas para este hito. ¿Ya? Antes de pasar al siguiente ejercicio, quiero chequear algo con ustedes, ¿sabes? Porque hay algo que a mí sí me pasaba en el ciclo pasado cuando estaba con ese tema que era entropías, que a mí me confundía un poco. A ver, comencemos. Si yo tengo una sustancia en tablas, ¿cómo hallo la entropía? Lo hemos hecho. Ustedes solamente diganlo. Si pongo el cobro. Está en tablas. Si los tienen en tablas, lo mismo que hacíamos para líquidos, por ejemplo, imaginemos que tengamos líquido comprimido. ¿Qué hago con la entropía? Le pusimos el líquido saturado a la temperatura dada. ¿Ya? Lo mismo que hacíamos con las anteriores veces. Si ustedes tienen líquido comprimido, la entropía la aproximamos al líquido saturado a la temperatura dada. Lo mismo que hacíamos antes. Todo lleno. ¿Está bien? ¿Puedo chequear? Sí. A la temperatura dada. Siguiente. Ahora está en mezcla bifásica. ¿Lo utilizo? Calidad. La misma fórmula que utilizaban para poder hallar el volumen de energía interna como doña calidad. La misma fórmula para entropías. Lo mismo. Vapor saturado. ¿Cómo hay una entropía de vapor saturado? La vez en la tabla. Porque es vapor saturado. Tienen tablas de vapor saturado y ahí hay una entropía. Ahora, más importante aún. ¿Qué pasa cuando tenemos gastos ideales? ¿Perdón? ¿Compresibles o eso de ya? Vamos a irnos por eso de ¿en qué? Depende de las propiedades. Depende de las propiedades. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula para poder hallar entropía? ¿De gastos ideales? De los aritmos. De los aritmos, ¿ya? Sí. Hay una fórmula, hay dos fórmulas que se utilizan para poder hallar la variación de entropía en casos ideales. ¿Perdón? 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 Ajá, con el número de presión. Esas las voy a juntar acá más o menos para que las tengan iguales. Si ustedes tienen gas ideal, tienen hallar una variación de entropía. La variación de entropía no nos hemos visto cómo trabajarlo, como por ejemplo, no tenemos tablas. No tenemos dónde sacar los datos. Lo que tienen que utilizar es esto. Tiene que ser la variación de entropía, que es S2 menos S1. Esto va a ser igual. Si quieren saber, utilizan esta fórmula. Logorismo neperiano, T2 sobre T1, más R sobre M, logaritmo neperiano, más el volumen del precipico 2, sobre el volumen del precipico 1. ¿Alguien me contó si esa fórmula está bien? Si tienen su fórmula. Si tienen su fórmula, ¿no es el volumen del precipico? ¿Cuál es el volumen del precipico? Mejor que una, también me hicieron entenderlo como volumen del precipico 2. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda? Ajá. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Está bien así? ¿Se ve cuáles son las unidades? ¿Alguien se acuerda? Kiloyul sobre... Kilogramo. Kilogramo. Bien. Logaritmos, dividimos, sale un número, ¿no? Un número, que no tiene dimensión. Esto es variación del precipico. ¿Qué falta? Más. Por favor, no se confundan. A mí me pasaba bastante que yo me confundí en eso. Así que, si van a anotar esta fórmula en el cumulario, pónganle aquí, masa, aquí, por masa. Para que así les queden las mismas unidades. ¿Vamos a entender esa parte? O sea, variación de entropía y gases ideales. Si ustedes tienen variación de entropía, lo hago una más grande. Variación de entropía viene a ser igual a CD, el algoritmo neperiano. Temperatura 2 sobre temperatura 1. Por la masa. ¿Ya? Reparación de entropía y gases ideales. Esta es una manera de hacerlo. A mí me lo que me resultaba era no poner solamente la fórmula así, sino multiplicarla por la masa. Así nos olvidan. Si hay variación de masa, hay una fórmula de eso. Lo voy a poner ahorita al final. ¿Ya? Esto es cuando es la más igual. Usualmente, me tiene que ponerla más igual. Usualmente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Es el soltero. Cierto. Esto es... Así es. Aquí me voy a poner de aquí la volumen. ¿Ya? ¿Y qué volumen? Volumen específico. Porque imaginamos de que hubiera sido el mismo volumen y hubiera pasado algo con la masa. Ahí hubiera sido esto. ¿Y en la misma? ¿Sí? ¿Es SR? ¿Es SR? SR es el 1.3K2, en ese caso. Ah, y es SP. Sí, sí. Aquí se ve. ¿Aquí le he puesto volumen? No, SP. No, SP. ¿Es SP. Es SP y P2. Ajá. Cuando es producido la A. Ah, claro. Cuando es con respecto a presiones. Es eso de ahí. Pero aquí es tipo volumen. Ah, ¿qué pasa? Ah. Sería si una plaza negativa. Ah, ¿qué pasa? Sí. Ok. Fíjame la otra cosa. Esta es la fórmula. La que estaba acá, seguramente le he puesto aquí un poquito más grande. Onde hay más. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de CP le das CP? ¿Qué varía? ¿Qué varía? Bueno, esa varía. Me parece que es por lo de su menaza. Dejen chequetezme y confirmarse el uso después. Porque esa es la fórmula que tengo que tener para las estrellas cerradas. Entonces, se lo confiemos después. Ahora, si fuera... Chicos, el salon tiene ya bastante muy bien. Si no, no puedo hablar muy fuerte. Si no tuvieran CB y le dan CP, ahora es por presiones. CB, lo que aquí es un diperiano, de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, menos F sobre M, y lo voy a contar con más algo. Estas quedan sin pinta. Presión 2 sobre presión 1. ¿Está bien esa parte de aquí? No es solo para el otro punto. ¿Pero? Si no tenemos CM. Ah, si no está bien. Ya, voy a ponerlo a ver si no lo vamos a ver si no lo vamos a ver si no lo vamos a ver si. Si? Sip bien. Sip bien. Si. Ya. Yo estoy si no loco. ¿Es si no loco? Ya. Ya. Ok, entonces así es como vaya lo que viene a ser lo que es la aclaración de entropía para lo que son sistemas cerrados. Sistemas abiertos se les conformo en rótico. Yo también lo tengo como en el celular. Ahí está. Por eso es más. ¿Qué es que no le dijeron? Por eso es más. Se me pasa por ver estas cosas. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que vienen a ser las dos comunidades. Si en caso les tienen con cosas ideales. ¿Listo? Solamente esta parte me había olvidado de decírselo. Porque usualmente es un poquito complicado entender esta parte. Pero esta es la cómoda para la aclaración de entropía. ¿Ya? Ok. Ahora sí vamos con el siguiente. Entonces. Me están diciendo. Se desea diseñar un ciclo de potencia. Chicos. Chicos. Gracias. Se desea diseñar un ciclo de potencia para aprovechar el calor que pierde en un forma de condición. Ciclo de potencia. La empresa de ingeniería contrata este diseño. Y contratada para este diseño propone utilizar R134 como sustancia de trabajo. El ciclo propuesto consiste en los siguientes procesos. Proceso 1 y 2. Transferencia de calor. Fue hacia el ciclo. A una temperatura constante. Fue hacia el ciclo. Fue hacia el ciclo. En la temperatura de la regla. En el intercambio de calor número 1. Aquí esto de aquí les está diciendo que es un ciclo de potencia. Vamos a leerlo. Y paso a paso vamos a comenzar a analizarlo. Y ponerlo en la pizarra. Que no sabéis. En primer proceso me están diciendo. Que hay un intercambiador de calor. Hacia el ciclo. Al calor que ingresa al ciclo. En este punto. Es un intercambiador de calor. Intercambiador de calor. Número 1. ¿Me tiene esta parte? ¿Sí? ¿La temperatura de la regla no se da? ¿Sí? Necesitas encontrar una temperatura que esté en la regla. ¿Ya? Necesitas encontrar una temperatura en este caso. Como no hay ambiente que están haciendo la temperatura en el sistema. Puedes poner tu temperatura dentro o fuera. Dependiendo de lo que te están diciendo. ¿Ya? ¿Me estás repitiendo? No estaba diciendo que estaba haciendo una frontera. Recargando lo de la frontera. Porque muchas personas no estaban entendiendo. Ya. Vuelvo a repetir. Nosotros tenemos un ciclo. Calor que ingresa. Calor que ingresa necesita una temperatura de frontera. En el ciclo tengo calor de salida. Calor de salida necesita una temperatura de frontera. Trabajos no ingresan en el balance de entropía. Aquí tenemos un intercambio de calor. Son adiabáticos. Entonces lo único que me queda es este elemento y este elemento de aquí. Tengo esos dos elementos directo al balance de entropía. Si tuviéramos otro elemento que está teniendo intercambio de calor. Ingresamos el grado de salida con su respectiva temperatura de frontera. ¿Ahora sí han entendido mejor esta parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien entendido por ahorita esta parte de acá? Ok, entonces con eso ustedes pueden hallar lo que viene a ser la generación de entropía. La velocidad en la que se genera entropía entonces vendría a ser en este caso el calor que sale sobre la temperatura caliente menos el calor que entra sobre la temperatura en la frontera. ¿Sí? ¿Sí? El calor frío, temperatura fría, calor caliente y temperatura caliente. Entre el calor frío, temperatura fría. Entre el calor fría. ¿Ah? Entre el calor fría, temperatura fría, temperatura fría, temperatura fría. ¿Sí? ¿Pero por qué está usando diferentes temperaturas en el interruptor? ¿Por qué está usando diferentes temperaturas? ¿Diferencia? Para uno está usando el TF y para el otro está usando el CF y el otro el TF. Esta es la temperatura de frontera. Esa es la temperatura de frontera. Y esta es la temperatura de frontera que me estaban dando en el ejercicio. Me decían que la temperatura del poco frío, la temperatura de frontera vendría a ser T sub eco. Y la temperatura a la entrada vendría a ser temperatura caliente, T sub eco. Me lo dicen en el programa. Así que tenemos dos temperaturas de frontera. Si, tenemos dos temperaturas de frontera. Debí haberme dado esta por basato. Ya. Aquí te están diciendo chicos, para los que no han entendido, ahorita. La transferencia de calor B hacia el ciclo a una temperatura constante en T sub c. A una temperatura constante en T sub c. Esa temperatura es la temperatura del R-134 en el intercambiador de calor número uno. Eso es su temperatura de frontera. Si te dan temperaturas, úsenlas. Porque si no, no pueden ahiertar lo que viene a ser la vez. Si no, no pueden ahiertar lo que viene a ser la vez. O la energía generada, en ese caso. Ahora, si se va a tener el día un poquito mejor. ¿Si? Si, en el caso de donde este sistema se está introduciendo en un poco, ¿en una superficie se entusiasma? ¿En la región? ¿En la región? ¿En la región? Depende del que lo haga. Depende del que lo haga. Depende del que lo haga. ¿Puede ser en el ambiente? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el trabajo de la gente? No se va a ocupar la propuesta. Estamos en el primer momento. Vamos a tomar la primera vez. Si no, no es un primer momento. O también, el nuevo. Siente que no tiene el sistema. Ah, esa no está. Sí, sí. Es posible los dos, pero uno te va a hacer la mano. Porque uno, teniendo las operaciones. No se va a operar. Eso lo vamos a hacer. Ya, esta es la parte. ¿La hemos entendido? Ya. Ya. La parte B. ¿La están diciendo? Chicos, ¿por qué? La parte B. ¿La están diciendo? Si el campeonato 1-2 se encuentra operando en un nuevo estacionario. En trofía específica del TR-134A. A la salida este, ¿deberá ser mayor, menor o igual que la entrada del niño? Vamos a tratar de entender ese problema. ¿Me están diciendo? Es una pregunta más teórica. Ya. Si el intercambiador de calor número 2 se encuentra operando en un nuevo estacionario. La entropía específica del TR-134A. A la salida del infinitivo. ¿Deberá ser mayor, menor o igual que la entrada del niño? Asumiendo que solamente tiene una entrada en un centro. ¿Estamos trabajando con cuál elemento? Este, ¿no? Ya. Es una pregunta teórica. ¿Qué harían en esta pregunta, churros? Balance de entropía. Balance de entropía es imposible o no. Balance de entropía para el intercambiador de calor. Intercambiador de calor número 2. ¿Qué pasa en el intercambiador de calor número 2? Y de esa masa sale masa... ¿Qué te pasa en el intercambiador? Masas que salen. Masas que salen. Uno tiene el intercambiador que salen. Y lo que viene a hacer es, sale calor. ¿Así todos están conmigo? Sí. ¿Sí? Sale calor. A una temperatura de frontera. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso puede? ¿Eso puede? Sí. Ok. Tengo masa que ingresa. Masas y salen. ¿Cómo es el balance en entropía? Menostero de salida. Menostero de salida. ¿Cuál era? ¿Ese? ¿Ese? Sobre temperatura F. Ahora... ¿Qué más sigue en este lado? Estacionario. ¿Qué pasa? Masa. ¿Masa o...? Menostero de salida. 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 Masa y general. ¿Ese estacionario. ¿Qué pasa con eso? Cero... Cero. Esto de aquí es negativo Esto de aquí, ¿qué cosa es? Positivo Lo que a mí me están preguntando Recordemos otra vez Si el intercambiador de color se encuentra operando en el muestre escenario La entropía específica del R134 a la salida de ese dispositivo La entropía específica a la salida Deberá ser mayor, menor o igual que la de entrada del mismo Menor o mayor Puede ser igual o menor ¿Qué pasaría si fuera mayor? Negativo ¿Qué pasaría si fuera igual? Todo este producto Cero ¿Qué pasaría si fuera menor? ¿Puedo firmar algo? No Ahora, aquí está el tema ¿Por qué no puedo firmar nada? Tengo que ir de positivo Y aquí tengo que negativo ¿Qué tan negativo es? Solamente no sabemos eso Entonces aquí lo que tienen que decir es Que no se puede terminar Imaginemos que este número ha sido muy helado Y este número ha sido el doble de ese grande Esto puede ser negativo Para que todo sea el centro Siento menos Listo La temperatura de este rojo Este centro ¿Sí? Siguiente Lo que están diciendo Proceso 2-3 Expansión en una turbina adiabática Una turbina Las turbinas, ¿qué cosas tienen? Trabajo de entrada o trabajo de salida Salida Trabajo de salida Ingresa algo aquí Y sale algo aquí Hay una expansión en una turbina adiabática Adiabática ¿Qué significa qué cosa? ¿Entra el calor, sale el calor o no hay? No hay No hay Perfecto Proceso 3-4 Vamos a ponerle 1, 2, 2, 3 Y ahora el 3-4 Transferece el calor Fuece desde el ciclo A una temperatura constante de F Que es la temperatura De NL-134 En el intercambiador de calor número 2 En el ciclo ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sale calor Sale calor Tenemos un intercambiador de calor 2 ¿Está un poco frío, no? El intercambiador de calor número 2 En el que está saliendo calor U sub S Más o menos este F está siguiendo ¿Sí? Eso sigue U sub S es el ciclo La temperatura constante de F En grados K, T, F En temperatura del NL-134 En el intercambiador de calor Aquí me están dando Una temperatura fría T ¿Sí? ¿Van a entender esta parte chicos? Ahora, proceso 4-1 Para poder completar el ciclo Compresión adiabática A ver ¿Qué cosa a mí me hace A ver, vamos a decir ¿Qué elemento o qué máquina Me da compresión? ¿Un? Compresión 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 adiabática Ahora, aquí Compresores ¿Ingresa trabajo o sale trabajo? Sí Ingresa trabajo Perfecto Ok Aquí me tengo que mencionar Los chicos ¿Ven? Dice Transparence el calor Con su fe Hacia el ciclo A una temperatura constante tal Donde este Tc Es la temperatura Del NL-134 No te enfoco Es de la temperatura Del refrigerante ¿Ya? Es un C ¿Está bien todo? Listo Este ejercicio Lo que queremos hacer Es analizar De poca manera Un poquito más práctica A qué se referimos Con ciclos de potencia Ciclo de potencia Otra vez repito ¿Qué es lo que genera? Trabajo Trabajo Entonces ustedes esperarían Que en este ciclo de potencia ¿Que B doble I sea mayor O que B doble A sea mayor? A o sea mayor A o sea mayor Ahí comienza a morir Ahora veamos ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Determinar la velocidad A la que se genera entropía En este ciclo En función de alguna O todas las variables E S T sub C T sub D A ver Más o menos ¿Cómo creen que podríamos Hacer esto? Están diciendo La velocidad A la que se genera entropía ¿A quién tienen eso de ella? Más o menos ¿A quién lo relacionan? ¿Velocidad a la que se genera? ¿Es un proceso? ¿Es para un proceso O también puede ser utilizado Para ciclos? ¿Más o menos ¿Entienden a qué voy? A ver Generación entropía ¿Generación entropía A ustedes ¿Qué les suena? Balance de Entropía De entropía El balance de entropía Es algo muy interesante Porque no solamente Se utiliza como dijimos Al inicio Para los dos procesos También se puede utilizar Para ciclos Cuando estamos Haciendo esto de ciclos Aquí lo que estaban diciendo Era el flujo Aquí no solamente Era BWI El flujo Me estaban diciendo Flujo de calor Tenía motivo ¿Ya? El problema Me estaba diciendo Que eran flujos Analicemos Para la parte A Si me estaban diciendo Que entropía generada Me suena a algo De balance de entropías ¿Cómo haríamos El balance de entropías Para este ciclo? Todo ¿Han trabajado Con balance de entropía Para ciclos? ¿No? Algunos han trabajado ¿Quién no trabajó Con balance de entropía Para ciclos? ¿De dónde tenemos ¿Cuánto comienza? ¿Cuánto comienza? ¿Ya? ¿Ya? Mucha persona no trabaja ¿Entonces? Imaginemos Que todo esto Como estamos diciendo Es un ciclo Es el circulito de potencia Que nos estaban diciendo Anteriormente ¿Ya? Cuando tenemos un ciclo Eso es un sistema cerrado ¿Ya? Hay distintos tipos De procesos Proceso 1, 2 Proceso 2, 2, 3 Proceso 3, 4 Y así sucesivamente Ahora ¿Cómo es la variación? Vamos a poner ahorita La fórmula general De variación de entropía ¿Cómo es la fórmula general De variación de entropía? Vamos a hacerlo Con la fórmula Que tiene flujos ¿Cómo sería? Variación de entropía Sobre Tiempo Tiempo Perfecto Es igual a Que entra sobre Temperatura de frontera Menos Flujo que es lo que sale Sobre temperatura de Frontera ¿Qué más había? Flujo másico Ese es un sistema cerrado No necesitamos Flujos másicos ¿Ya? Punto número 1 Un ciclo Ese es un sistema cerrado Si analizamos todo Es un sistema cerrado No necesitamos poner Flujos másicos ¿Qué más me faltaría En mi ocasión? Entropía general Pero recuerden ¿Esto con qué cosa es? ¿Es sobre tiempo o no es sobre tiempo? Sobre tiempo ¿Esto qué debería tener? Un puntito Un puntito Cuando ustedes le dicen Velocidad a la que se genera entropía Están hablando De la generación de entropía Y de la generación de entropía Y de la generación de entropía ¿Ya? ¿Así estamos claros? Esto es lo que me están pidiendo ya Esto es lo que yo quiero ya Ya no lo sé Ahora Cuando hacemos este tipo de cosas Relivitamos nuestro sistema Nuestro sistema viene a hacer todo esto En este ciclo Porque han trabajado con máquinas Y las máquinas círculos de abajo Todos hemos trabajado con eso De ahí Les pregunto ¿Qué significaba Cuando tenemos un sistema Que es estacional? ¿Qué significa eso? Ya, para eso de entropía Pero con propiedades ¿Qué significaba? Las propiedades no varían con el tiempo Si yo le tomo una foto Ahorita esto Tiene por ejemplo Temperaturas en 1, 2, 3, 4 Y distintos tipos de propiedades Si yo le tomo Una foto En aquí a 5 minutos ¿Sí es estacional? ¿Las propiedades tienen que ser las mismas o no? Sí Sí Entonces Si tenemos un ciclo Que trabaja de manera estacionaria Como usualmente Con máquinas Como esto de aquí De cambiadores Turquinas De cambiador Compresor Son estacionarias Es un ciclo estacionario Las propiedades no varían en el tiempo Entonces ¿Qué esperaría en esa parte? Cero ¿Qué sea? Cero Cero Estamos hablando de todo el sistema La variación de propiedades En todo el sistema Va a ser la misma Pero las propiedades no han cambiado ¿Hasta ahí estamos bien en esa parte? ¿Sí? Cuando tenemos un ciclo Y es estacionario Esta parte de aquí Es cero Así como lo de balanza de energía ¿Ya? ¿Estamos bien en esa parte? ¿Sí? Tengo una carita de confundidos Y quiero ayudar a la tercera parte ¿Entienden bien? Porque quieren que lo haga la realidad ¿Sí? Ok Entonces Estamos analizando todo esto Que es el ciclo Dedicamos para la balanza de entropía Función de valores Desentrada Función de valores Salida Y entropía generada Veamos Comencemos por el compresor En el compresor Lo que pasa aquí El trabajo ¿Qué cosa hay aquí? ¿Es adiabático o no es adiabático? Sí Adiabático Y hay trabajo de entrada El trabajo de entrada ¿Va en la balanza de entropía? No No Ni va el calor Entonces uno no se Analicemos el siguiente Aquí ¿Ingresa calor o no ingresa calor? Sí Sí Ingresa calor Bueno ¿Cuál es la temperatura del sistema? En este punto C Que sucede Nos están dando la temperatura Y en ese intercambiador de calor El sistema ¿Así estamos bien? Ahí tenemos un punto claro Calor de entrada Y su temperatura de frutero Sigamos con el siguiente Están diciendo Aquí tengo una turbina ¿Era adiabática o no era adiabática? ¿Sí o no? Sí La turbina era adiabática En este caso Entonces no hay transferencia de calor Con el ambiente Y el trabajo de salida ¿El trabajo? ¿Va en la balanza de entropía? No Sigamos con el siguiente Ahora tenemos aquí Un intercambiador de calor más ¿Entra calor o sale calor? Sale Sale ¿Y tenemos la temperatura de frontera? La temperatura del sistema en ese punto Están diciendo que es T sub E Tenemos entonces otro elemento que va a ir acá Y volvemos